Muy buenos días, República Dominicana. Saludos para usted, hombre, mujer de trabajo que ya está en su espacio laboral o se está movilizando para ganarse la vida dignamente, con esfuerzo. Usted es la mayoría de este país. Usted parte del partido más grande de República Dominicana, que es el partido de la gente trabajadora y que trata de valerse por sí mismo sin hacerle daño a nadie. Saludos a todo el equipo de producción y al panel. Ya el tema del narcotráfico y la operación Falcón se ha convertido en un dime y direte de un bando contra otro. Se ha politizado mucho y no me gusta meterme en esa dinámica. Veo que en las redes está permanentemente, en los medios de comunicación y creo que es una discusión futil. No sé a dónde nos llevaría. Estamos viendo que realmente, como se había dicho Juan José de la Cruz, el segundo ya se firmó. El presidente emitió la firma del documento para que pueda ser extraditado. Fue capturado en el operativo. Al principio se decía que no, pero así es. Pero siguen los comentarios de que si un partido tiene más narcotraficantes y otro lo tiene, es un problema de fondo. Ahí está el caso de Miguel Gutiérrez, también del PRM, que ya está en Estados Unidos procesado. Juan Maldonado Castro, este funcionario de este gobierno, fue diputado del PRD. Y por ahí andan las fotos del diputado en campaña al lado de Danilo Medina y con todas las banderías del PLD. Es decir, este narcotráfico se está moviendo en los diferentes partidos, es lo que uno está viendo. Juan Carlos Mosquea, también están apareciendo imágenes, habría que confirmarlas. Hermano de Erick Grandiel, que está en el expediente también. Erick Grandiel es el principal vinculado al caso, el dirigente principal de toda esta estructura de la Operación Falcón. También aparece ahora en unas fotos con un movimiento político del PLD. Entonces usted ve que la discusión se está tomando. ¿Quién tiene más narcotraficantes? Si un bando, si de otro. Si lo permitió el gobierno anterior, tenemos, y casos nos abundan de narcotraficantes apoyados por el poder. Miren el caso de César el Abusador, que desarrolló su imperio aquí con total impunidad. Cuñado del ex alcalde Juan de los Santos. Nunca fueron cuñados. ¿No se conocían entonces? No, no, no. ¿No tenían relación? No, no, que no se conocían. ¿Ninguna relación? No, ni tenían relación. Y cuando se estableció la relación por la que tú dices que es cuñado, Juan estaba muerto. Sí, pero antes de eso, la pareja de él no tenía relación con César el Abusador. Lo importante es que no fueron cuñados. Formalmente no, o sea, no casados. No fueron cuñados. Pero no se conocían entonces. Yo no sé. No había ningún tipo de relación ahí. No, que yo sepa no tenía relación. Bueno, César el Abusador. Ni fueron cuñados. Ellos no fueron cuñados. Formalmente no, vamos a decir que no fueron cuñados. Ahí está el caso de César el Abusador, que tenía su imperio, incluso en diferentes partes de la provincia, en el mismo Santo Domingo este, tenía inversiones importantes. César el Abusador y cómo pudo hasta escapar por complicidades internas en República Dominicana. El caso de Quirino, que es un caso emblemático. La misma complicidad por la que los principales sabían el día antes, tal y como dijo Jaime, solo dejaron los apartamentos ahí porque tenían informe del operativo y no se dejaron capturar. Es como te decía, que hay diferentes temas que involucran a gente de los diferentes partidos. Recordemos el caso de Quirino, donde los principales colaboradores del entonces presidente del partido del PLD, Leonel Fernández, aseguran que todo lo que hizo Quirino fue promovido por gente de su propio partido, en ese tiempo en el gobierno, para desprestigiar a Leonel Fernández. Entonces, fíjense, y Quirino acusaba a Leonel de recibir dinero del narcotráfico. Entonces, fíjense cómo dentro del mismo PLD había una competencia interna, a ver quién tenía más vínculo con el PLD, si era Leonel o si no, si Leonel recibió o no. Y según dicen los colaboradores de Leonel, fue el mismo sector de Danilo Medina que utilizó a Quirino para atacar desde el narcotráfico a uno, a su principal, al presidente del partido. Para que ustedes vean cómo, lamentablemente, el narcotráfico está presente en las principales estructuras políticas del país. Hasta el expresidente, el expresidente Leonel Fernández, fue acusado por su propia gente, de su propio partido, de recibir dinero del narcotráfico. Y eso es, esa es la historia reciente de República Dominicana, lo que estamos viendo. Ahora, desde mi punto de vista, y esto es lo que yo quiero, que no se ha mencionado mucho, lo hice en el primer comentario que hice, para salir de este de mi directo, de a ver quién tiene más narcotraficante en la lista y más gente, más narcotraficante en la foto de campaña, quiero rescatar brevemente lo que había señalado en el comentario anterior que hice de este caso. El reconocimiento a la gente que está trabajando contra estas estructuras y que son empleados nuestros. Aquí se ha dicho y se está diciendo mucho que es un operativo de la DEA. Yo quiero reconocer a los agentes de la DNCD que no son Joan Liriano, que no son sicarios, que no se le están vendiendo al narcotráfico y que están haciendo su trabajo. Yo quiero hacer un reconocimiento a esos militares jóvenes que en vez de estar prestándose para actos delictivos, están favoreciendo al país cumpliendo con su deber. Que han sido invisibilizados y no deben ser invisibilizados. Que son los mismos y la misma dirección que ha roto los récords en incautaciones de drogas y en apresamientos en lo que va de año. Comenzando por su comandante, José Manuel Cabrero Ulloa, que ni siquiera aparece en un medio de comunicación. Antes los directores de la DNCD salían a hacer mucho bulto y aparecían con el asistente del presidente de la DNCD como vinculado al narcotráfico y a una red de sicariato. Eso era lo que veíamos antes. Entonces, yo a esta gente, a estos jóvenes oficiales que están trabajando 24-7 para enfrentar esta estructura, que no se están haciendo ricos con el narcotráfico, sino que lo están enfrentando y que están resistiendo la tentación que significa luchar contra este poder, yo quiero darle mi reconocimiento. Porque eso sí se la están jugando. Con acompañamiento o sin acompañamiento de la DEA. Quiero dar el reconocimiento a los militares que no se han doblado porque tengo testimonios claros de protagonistas, de casos de los tucanos que lo mandaban a perseguir una lancha y le cambiaban la coronada en el camino, en el este, para darle tiempo a las embarcaciones a que se movilizaran. Y mi reconocimiento a esos militares que están teniendo un comportamiento diferente en este momento, para beneficio de todos. Porque no es verdad que todos esos operativos se hicieron solos. No es verdad que fueron agentes de la DEA, de los que tuvieron en 80 allanamientos, jugándosela. No es verdad. Son hombres que lamentablemente todavía son mal pagados en este país, que están resistiendo muchísimas tentaciones, y que a pesar de estar en una cultura donde tenemos muchísimos militares, recordemos el caso Paya y todos los casos recientes, involucrados, ellos se resisten y cumplen con su rol. Esos sí son verdaderos defensores de la patria. Y quiero reconocer también en el día de hoy al Ministerio Público y a la magistrada Jenny Berenice y a todo su equipo, que para buscar todos esos números de cuenta, esos movimientos, esas facturas, todo ese trabajo, para hacer las solicitudes hasta de las intervenciones telefónicas recientes y las anteriores también, han tenido que dedicar muchísimas horas de trabajo. Que para jugársela en este país donde hay tanto contubernio político de acusar y someter a legisladores, a funcionarios del gobierno, han tenido que dedicar mucho valor, sacrificio y horas de trabajo, y sacrificio familiar. Mi reconocimiento a ellos que han sido invisibilizados a pesar del gran aporte que le están haciendo a este país. Y que como en todas partes del mundo, nos representan a nosotros y nuestro interés colectivo, porque son el Ministerio Público. Y eso es lo que le manda la Constitución. Entonces, cuando hoy quieren invisibilizar el trabajo de esos servidores públicos, de esos jóvenes oficiales de la DNCD y de ese Ministerio Público que se le está jugando, porque todos sabemos que el control político que hay aquí de muchísimas estructuras y se le están jugando, esos fiscales han sido invisibilizados y no justos. Y creo que merecen nuestro reconocimiento. Si hay críticas permanentes de que en este país se promueven los valores negativos, yo quiero promover como valor positivo a esa gente que está trabajando para nosotros, enfrentando la estructura más poderosa después del Estado, que es el narcotráfico. Que no es verdad, que deben ser invisibilizados. Entonces, en otro orden, el tema de la seguridad social. Viene a la mesa, hoy está en la mesa, el presidente la está encabezando, hay varias discusiones. Hoy hay una parada, hay 100 paradas del país, la puede buscar, la voy a poner en mi Twitter ahorita, los puntos donde usted puede participar para la reforma del sistema de seguridad social de la República Dominicana. El artículo 8 de la Constitución dice que la función principal del Estado es la protección efectiva de los derechos de la persona, el respeto de su dignidad y la obtención de los medios que le permitan perfeccionarse de forma igualitaria. Aquí la seguridad social es un negocio de un grupito. Y si usted quiere saber por qué la seguridad social no sirve, chequece y verifique que los principales promotores de que continuemos con este modelo de AFP y ARS no utilizan ese sistema ni para ellos ni para su familia. Tienen seguros para tratarse en Miami cuando les da una enfermedad grave. No están contando con las pensiones. Ni para ellos, ni para sus hijos, ni para su gente cercana. Si usted quiere saber cuando algo no sirve, verifique si en quien se lo está vendiendo usted lo usa. Entonces la seguridad social en la República Dominicana ha sido un fracaso y un negocio para un grupito. Y además de ser un fracaso y un negocio para un grupito, nosotros que cuando el catálogo no nos cubre la mayoría de las cosas, que tenemos que hacer un copago cada vez que vamos con nuestros hijos al médico, que si se nos enferma alguien con una enfermedad catastrófica estamos quebrados todo el mundazo y que nuestra pensión va a ser una miseria cotizando y que ninguno de nosotros los que estamos aquí estamos pensando en retirarnos con la pensión del sistema de la seguridad social. En esa circunstancia hay gente que quiere que continuemos con este modelo. Hoy en 100 esquinas del país habrá una manifestación de la coalición por una seguridad social digna a las 4 de la tarde desde las 4 hasta las 5 y media aquí en la capital hay varios puntos. En mi Twitter Jonathan Liriano con la H después de la J voy a poner los puntos para que usted pueda unirse si puede. Si no, comparte un mensaje por las redes sociales y apoye la causa. Este es el inicio de un proceso de transformación de algo que la clase política ni siquiera le ha puesto la mano y que estaba invisibilizado y que ahora han sacado una serie de voceros incluyendo ex empleados públicos de la seguridad social para tratar de deslegitimar el reclamo ciudadano que no se basa ni siquiera en una teoría ni un discurso. Es lo que estamos viviendo en este país. Que el seguro no cubre muchísimos medicamentos y muchísimas intervenciones y que todo el que saca numeritos sabe que con esa pensión vamos a pasar hambre cuando nos retiremos. Así que a sumarnos a esta iniciativa de la coalición por la seguridad social digna a las 4 de la tarde en 100 puntos del país y en varios puntos de la capital que estaré compartiendo por mis redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!